Música Familiar Un espíritu familiar es un ente mitológico con poderes mágicos, que según la tradición serían invocados por una persona versada en lo arcano, que generalmente es un mago o un brujo, el familiar es descrito como un ser que obedece los designios de su amo o la persona con la cual ha hecho un pacto, actuando como sirviente y ayudante, incluso para favorecerlo económicamente con sus poderes, su inteligencia no es mayor que la de su amo, aunque los familiares del tipo feérico suelen ser más inteligentes que el ser humano medio, Los familiares realizan todo tipo de tareas para sus amos, desde tareas de índole doméstica hasta tareas arcanas, como embrujar a la gente, incluso si un familiar tiene el aspecto de un animal doméstico, como un gato o un búho, puede actuar como un espía para su amo, En este tipo de familiares, la relación entre estos seres y a quienes sirven puede llegar a ser muy estrecha, llegando en ocasiones a servir de fuente de inspiración para su amo, se dice que la naturaleza retraída de muchos magos y brujos haría también vean a sus familiares como sus mejores amigos, Pero en otras tradiciones estos seres están relacionados con pactos o tratos con demonios o incluso el mismo diablo, adquiriendo formas de criaturas demoníacas o diabólicas.